Salmo 139.23 Salmo 139.23 Salmo 139.23 Salmo 139.23 Salmo 139.23 Oremos para que vivamos en fe, no en temor. No importa las circunstancias a nuestro alrededor. Oremos por provisión para aquellos que están perdiendo sus trabajos y que se preguntan de dónde vendrá la próxima comida si no pueden ir a trabajar. Oremos para que Dios sostenga y provea para sus necesidades diarias como lo ha prometido en Isaías 33.16 y Filipenses 4.19. Oremos para que los miembros de iglesia alrededor del mundo entiendan que la iglesia adventista del séptimo día es un movimiento profético con un mensaje profético confiado por el cielo, con una misión profética especial y que ahora es el tiempo para brillar para la gloria de Dios. Oremos para que todos los líderes de la iglesia y los miembros en todas partes vean esta pausa en sus reuniones y agendas como una oportunidad para cultivar un caminar personal más profundo con Jesús. Recuerda que la oración es el aliento del alma y el secreto del poder espiritual. Gracias por acompañarnos en estos 100 días de oración. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.